Hola a todos, bienvenido de regreso a mi canal. El día de hoy tengo aquí a mi novio de nuevo conmigo y vamos a estar... Carving. ¿Escarbando? Oh, sí, escarbando. No, that's digging. Digging es... Oh, pues vamos a escarbar en esta calabaza que no sé cómo... No sé de qué otra manera se diga eso. Carving, carving. El caso es que el viernes fuimos a un lugar que se llama Pumpkin Patch, donde tienen muchas calabazas y tienen juegos para niños. De hecho, son normalmente trampolines, tienen animales. ¿Cómo es? Tallado. Sí, se dice tallado. Vamos a tallar la calabaza. Tallar la calabaza. Y en ese lugar tienen calabazas y luego está muy bonito porque es como del tiempo de otoño y te vas y te tomas fotos. Y ahí encontramos estas calabazas que ven aquí. Y la mía es la más bonita, por supuesto. Y después de estar aquí en el lugar donde venden las calabazas, fuimos a Target a comprar este kit. Ya les voy a enseñar. ¿Tú tienes? No, tú no. Esto. So, es que tiene todo lo que necesitamos para tallar la calabaza. Y lo más padre de esto es que tienen dibujos adentro de qué figuras podemos ponerle a la calabaza. Miren qué padre. Yo ya escogí el mío. Y este es el tuyo también, ¿verdad? Sí. El mío es este. Miren qué bonito. Es un poco. Y el nivel de dificultad es tres. Ahí hasta cuatro. Están tres. El mío que es el más difícil, ¿no? No, el tuyo es el mismo nivel de dificultad. Y este es el de Dago. Y yo sé que van a decir, ugh, ¿a quién se le hace divertido mirar a alguien tallar calabazas? Pero se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió la idea de que mientras hacemos esto, vamos a estar diciendo palabras que son comunes de donde nosotros fuimos criados. Nací aquí en Estados Unidos, pero toda mi vida viví en Culiacán, por lo cual estoy más impuesta al idioma de allá. Y lo que tenemos en común es que él también nació aquí, pero creció en Michoacán. Entonces, él me va a decir palabras que son de allá, que no son normalmente típicas en todo México. Y yo de Culiacán. Y, 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 y. Son diez palabras las que va a decir cada uno. Y el que tenga más, bueno, el que tenga más palabras incorrectas. Lo que le saquemos a la calabaza de aquí, se va a tener que comer una cucharada. Ahora vamos a empezar, aquí voy a abrir donde tengo las herramientas. Dago tiene las suyas. Y lo que vamos a utilizar primero es esta navaja. Aquí, navajita. Aquí. Se le corta lo de arriba de la calabaza. Y no tiene que ser muy pequeña ni muy grande, ¿ok? Ok. La primer palabra es pilili. ¿Pilili? Pilili. ¿Qué, qué, qué, creo que significa? Como estás bien güey. ¿No? Más o menos. ¿Tú crees que significa estás bien güey? Más o menos. ¿No? ¿Cómo? Pilili significa cuando andas pidiendo muchas, como cuando alguien traiga algo comiendo y siempre le estás pidiendo, oh, dame, dame, dame. O pediche. Pediche, ándale, pediche. ¿Pero qué? Dime una palabra tú. Ok, ¿qué significa guandajón? ¿Guandajón? Uh-huh. Que andas así todo feo. Sí. No sabía, pero como que me dio una impresidad, ¿eh? Sí, 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 sabía. O sea, seguramente ibas a adivinar. ¡Ah, qué le sacó, miren! ¡Mmm, qué se va a comer esas semijitas! ¡Qué rico! La palita se va a sacar de adentro. Ya le saqué, yo también. ¡Mmm! A ver, ¿cuál es la siguiente palabra, tu siguiente palabra? La siguiente palabra es piñado. Piñado significa... ¿Y ya te lo he dicho una vez, eh? ¿Sí? Sí. Como te he piñado, te pillé, ¿no? Como te agarré, ¿no? Piñado. ¿Te agarré? No. ¿Qué significa? Significa emocionado. ¿Cuál es tu siguiente palabra? ¿Qué significa guache o guare? O las dos, pues. ¿Un guaracho? No, guache. ¿Un guache? Guache o guare. Un guache... O que te fijes, guacha. No. Guare. Guache y guare, pues van... Es lo mismo. Es como... No es lo mismo, pero es más o menos... Más o menos lo mismo. ¿Una persona fea? Casi. ¿No te creas? No, no. No, no necesariamente. ¿Qué es? Cuando es como el 12 de diciembre, que es el día de la... ¿Qué es? El día de la Virgen de Guadalupe. El día de la Virgen de Guadalupe. Los niños se visten de guache y de guare, que es de indio. Eso quiere decir, guache es para hombre, de indio, indígena, y la mujer indígena le dicen guare. ¿Crees que eso nomás se diga en Michoacán? Tal vez eso. Tal vez en otros estados. Guerrero, a poco por allá. Más allá del sur. Como se podrán dar cuenta, ya terminamos de sacar todo lo que Dago se va a comer. Todo lo que Dago se va a eliminar. Y aquí está la tapadera. Y así nos quedaron de limpios. Ahora sigue lo más interesante, que es el diseño. Y... Eso se va a estar difícil. Lo bueno de este caso es que lo que hacemos con este libro es cortamos la página del diseño que queramos. Luego se moja y luego la pegas en frente donde tú la quieras. Tengo que ver si está lo suficientemente grande para esto. Y tengo que buscar el lado correcto. La siguiente palabra es córicos. ¿Es algo que se come? ¿En serio no sabes? No. Siento como que te estás haciendo porque yo te he dicho de esta palabra también. No, no sé. Córricos sí es algo que se come. ¿Algo que se come? Es como... Está en forma así, de una O. Y es como masita dulce. ¿Nunca la has comido? No. Vámonos. Yo ya terminé de detallar mi búho. ¿Y no tienes una palabra que me digas en lo que estás haciendo eso? Huizache. Huizache. Sí la he escuchado, pero... No sé lo que es la verdad. Pero sí la he escuchado en Culiacán. ¿Sí? Sí. Un huizache es como un matorral. ¿Un matorral? Como un matorral. Lo que están por la un... Como cuando hay huertas por el camino. Ajá. Yo tengo otra para ti. Huila. Huila? ¿No es un águila? ¿Un águila? Ajá. Como un pájaro, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Seguro no, pero creo... Huila es como decir... Huila. Huila. ¿Sí? No es como decir flaca. No sé. Si estás bien huila, es que estás flaca. Estás bien huila. Tú estás bien huila. Bueno, estabas. Todavía voy en huila. Último diente. El último diente de la sonrisa. A ver si quedaron los dientes en su lugar. No hay que quedar todos... Unos juntos y otros separados. Ponemos braces. Sí, ¿verdad? Mire, aquí está. ¿Cómo va quedando? No se nota todavía. Queda un poco de papel pegado, pero ahí se puede ver cómo van los ojos y las cejas, cómo quedaron. Voy a borrar todo este jale. No es fácil. No es fácil. Maneta que no. Yo creo que te vas a saber de esta. No creo que no te la sepas. ¿Cuál? Suato. ¿Como un pendejo? Sí. Sí. No necesariamente pendejo. Pero como... No inteligente, pues. Ajá. Tonto. Sí. Sonso. Muy bien, Daguito. ¿Qué es un panche? Tortilla con frijol. No. ¿Es comida? No. Un pancho. Un panche. Es un pancho. Es un pancho. Pero... ¿No sabes qué es un pancho? No, no, no. Sí sé que es un pancho, pero te estoy preguntando qué es un panche. Un pancho versión femenina. No. No, pues no sé. Un panche es una iguana. Es como una iguana. Es un animal que parece una iguana. Una iguana. Es lo que es una iguana, ¿no? Sí. Ah, pues. Pero va a ser un tipo de iguana que no existe donde yo estoy. Por eso no. Pues no vale, pero no sabes. Ok, ok. Muy acá, muy acá. Creo que te haces a esto también. ¿Qué? De Oquis. Dime. ¿No sabes? Oh, ¿qué? ¿De Oquis? Ya. ¿Eso? Sí. ¿Cómo? Así como estás aquí como de embalde, como nomás por estar ganando. Ya sé, sí, tenía este sentimiento que te le ibas a saber. Esa. ¿Otra palabra? ¿Yo? Sí. Pico de gallo. ¿Es en serio? Sí. Es tomate con el chile. No. ¿No es eso? No. ¿No es comida? Es comida, pero no es ese. En Michoacán es otro diferente. ¿Un pico de gallo? Sí. Si vas a Patzingán, Michoacán, y pides un pico de gallo, no te van a dar jitomate con... Con cebolla y cilantro. Es... Es gallo. Es... Chicken. No. ¿Pollo? Pollo, sí. No. ¿Qué es? Pico de gallo es como cuando te dan una... Te dan jícama con mango y pepino y le ponen chile y limón. Así les llaman pico de gallo. No sé qué. Pon otra vez. Orale. Te está dando puras fáciles. Aquí te va. Ah, sí. Puras fáciles y no adivino una. Nyusa. ¿Eh? Nyusa. Nyusa. Ah, no. Esa ya te la sacaste de... No. De la manga. ¿No sabes qué es? ¿Estás hablando en alemán? No. Es muy popular, de hecho. Sí, tío. Yo lo escucho de mi papá muy seguido, de hecho. ¿No sabes qué es? No, pues, ¿qué voy a saber? ¿Nyusa? Como, espérame. ¿Como que no seas cerca? No. Nyusa es como... Llorona, llorona. No. No, espérame, espérame. Ya la tengo, ya la tengo. Ya, ya, ya. No, no, no. No tienes muchas opciones. Ya lo que dijiste es, no. Nyusa es tacaño. ¿Qué no es que...? ¿Cuál tacaño? Tú hubies dicho que esa era... ¿Cómo se llama? Este... Ustedes le dicen de otra forma tacaño, como cuando no quieres dar sabritas. ¿Cómo se dice? Que no seas... ¿Qué? Ah, ya le vas a decir, le vas a decir. De seguro es una de las palabras que tienes en la lista, ¿sí o no? ¿Qué no? Esta es la mía, así quedó. La verdad, por ser su primera vez, le quedó bien. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí está mi calabaza. Producto final. Y pues, ¿qué creen? Todavía tengo más palabras. ¿Más palabras? Ok, la palabra que me queda... No, no, no. ¿Me queda? Esas. Chotear. Copiar. Es como copiar. Copiar. ¿Chotear es copiar? Sí, es como... O chotear es como... Cuando algo está muy choteado, es como está muy copiado, está muy... Dice, oh, eso ya está choteado, ya está copiado. Ya la gente lo hace mucho, es muy suave. Pues, sí se puede utilizar así, pero para nosotros chotear es como hablar mal de alguien. Como decir, oh, se me va mal. Como criticar. Pero eso que tú dijiste también lo usamos para eso, pero... Ah, o sea que lo usan para las dos cosas. Feria. Y no estoy hablando del lugar. Dinero. Como cambio. ¿Tienes alguna otra palabra? ¿Yo? Acabalar. Como que sí llega a... Como... Acabalar. Como que sí llega a la medida de algo, pues. Como... Que sí te alcanza, pues. Ah, ok. Sí, sí. Ah, ¿qué significa? Chavindecas. Una tortilla con queso. Tortilla con queso y carne. ¿En serio? Carne. Es como las sincronizadas. Mirenme todo en el diccionario. ¿Uchepo? ¿Ya te había dicho esto? Ya. ¿Ya te había dicho esto? Espérate, me queda la una que yo sé que te vas a saber por qué me la estabas diciendo. Ya sé cómo se dice, es lo que significa, pero no me acuerdo de la palabra. ¿Qué es? Cacique. ¿Cacique? ¿No sabes qué es cacique? ¿Caciquear? Como que está caciqueando. No, cacique. ¿Otra que usas doblemente? ¿No? No. Como codo tacaño. Si es lo mismo, te dije como caciquear, eso, eso sí me la sabía. No me dije nada. No, te dije como caciquear. No, cacique. ¿Cacique qué? Caciquear. Yo te pregunté caciquear. No, tú dijiste caciquear. Pero eso no me está diciendo el significado. No, pues yo sí que no te estoy diciendo el significado. En las palabras sí, pero también era ver quién hacía la mejor calabaza y como a mí me quedó mejor, pues tú perdiste. No. Sí, sí. Perdí, ni modo, según ella. Está bien mal. No se la comió ni se la crean. Fue buena broma, ¿verdad? No se la... No. Obviamente yo no les voy a mentir a ustedes por quedar bien, pero no se la comió. Así que es un perdedor de los peores porque no hace lo que dice que va a hacer. No. Si en cambio te hubiera sido yo, permíteme, me hubiera dicho, no, cómetela. Pero como fue él. Lo que pasa. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y por favor, déjenos comentarios de quién dejó la calabaza mejor. ¿Quién la calabaceó mejor? Tú. No en buen sentido. Tú la calabaceas todo el tiempo. Muchas gracias por este video. No se los olvide darle un like. Si les gusta mi calabaza. Si les gusta la de él, otro like, obviamente. Y déjenme en un comentario qué calabaza es la mejor. Y para entonces voy a contar todos los comentarios. Y el perdedor esta vez no se va a comer eso, pero vamos a encontrar un reto y el que pierda lo tiene que hacer. Pero sí lo va a hacer esta vez, ¿ok? Sí lo vas a hacer porque yo sé que tú vas a perder. Muchas gracias por vernos. No se olviden de suscribir. Los quiero mucho. Bye.